Hoy nos vamos a la ciudad más austral del mundo, a Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego en Argentina, para conocer una de las cárceles más célebres que tuvo este país, el penal de Ushuaia, la cárcel que funcionó entre 1902 y 1947, muy famosa por las duras condiciones climáticas y el aislamiento geográfico en el que estaba. Recordemos que en ese momento Tierra del Fuego no era todavía una provincia, era un territorio nacional y donde se iban a alojar los delincuentes más peligrosos, pero después ya hubo reincidentes y también algunos detenidos políticos, hoy esta cárcel es un museo, uno de los más bellos de toda la Patagonia. En realidad siempre se dijo que su creación se debió a que los chilenos estaban avanzando sobre el territorio de Tierra del Fuego y en realidad querían poblarlo, aunque algunos guías dicen eso y otros no. Pero bueno, en la isla de los estados existió el primer presidio militar en San Juan de Salvamento que había durado solamente cinco años, entre 1884 y 1889. Después fue trasladado a Puerto Cuc y en 1902 a Bahía Golondrina en Tierra del Fuego, pero mucho más al oeste de donde está Ushuaia, en donde ahora es el aeropuerto. Después comenzó la construcción de esta cárcel y mucho colaboraron los mismos presos. Este presidio, como se ve en la imagen, tiene cinco pabellones, tiene esa forma bastante llamativa. Cuando se construyó esta cárcel, el primer argumento era que en la isla de los estados y en Puerto Cuc había muchas enfermedades producto de la humedad, además del obvio frío que hay en esa zona. Los presidiarios no tenían mucho para hacer, entonces ¿qué lo pusieron a hacer? Hasta la propia cárcel. Los llevaron a cumplir tareas de forestación, de minería, porque era considerado un lugar más humano. Así que imagínense lo que era el otro, porque la verdad que el frío que hace en Ushuaia es terrible. El 30 de noviembre de 1902, 36 prisioneros fueron los que inauguraron esta cárcel en la Isla Grande, con la mayor parte de las instalaciones y con 15 soldados que iban custodiándolos. Justamente una semana más tarde, 83 presos que permanecían en Cuc se amotinaron y algunos se terminaron escapando, aunque después fueron recapturados o directamente murieron, obviamente por las condiciones climáticas. El penal en su punto máximo llegó a tener 540 presos. No había un muro, simplemente había alambrado unas 250 personas entre guardiacárceles y celadores que iban custodiando a todos. Los pabellones estaban dispuestos en esa forma de estrella que se ve ahí alrededor de todo un vestíbulo central y cada uno contaba con dos pisos que se alineaban a ambos lados de la celda. Cuando tenían la celda, unos 4 metros cuadrados, 380 calabozos en total con muros de roca de 60 centímetros. Cuando la población del penal excedía completamente su capacidad, si en algún momento se llegaban a acabar, había algunos sectores donde tiraban directamente a 40 o a 50 reclusos a convivir. ¿Cuáles eran los servicios? Educación primaria y también les pagaban por algunos trabajos realizados. Carpintería, herrería, imprenta, zapatería, mecánica. Había otros reclusos que cocinaban. Algunos que tenían buena conducta trabajaban en la tala de árboles y algunos en la obra pública. Pero sin lugar a dudas los más bellos que construyeron es eso que se ve ahí. El ferrocarril austral fue Guino, el tren del fin del mundo. La línea férrea más austral del mundo al día de hoy que recorría 25 kilómetros y servía para llevar las provisiones hacia la cárcel. En la actualidad es parte del Parque Nacional Tierra del Fuego y solamente hace un recorrido de 8 kilómetros. Pero mientras funcionó como proveedor desde 1909 hasta 1952 fue conocido como el tren de los presos. ¿Cómo se vestían los presidiarios? Así, en esa especie de traje azul y beige. Y ellos en sí pasaban varias horas encerrados. Se les permitía poco contacto y la verdad que sufrían del terrible frío. Entre los presos más famosos obviamente se encuentra Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, que fue un asesino muy joven, uno de los mayores sociópatas de la historia, que a principio del siglo XX fue responsable de la muerte de cuatro chicos. Además de ser acusado de siete intentos de homicidio y el incendio de siete edificios. Él murió en la prisión. Además también estuvo el anarquista Simón Radowiski, condenado a reclusión perpetua por el atentado en 1909 al jefe de policía Ramón Falcón. Igual finalmente en 1930 fue indultado por Hipólito Yrigoyen. También el Mateocho, Mateo Banks, que fue un chacarero argentino de origen irlandés, que cometió un homicidio múltiple en el Partido de Azul en 1922. Hoy en el Museo del Penal de Tierra del Fuego, cada uno tiene su propia estatua. Pero también hubo una etapa de prisioneros políticos, entre ellos el más conocido Héctor José Cámpora, que posteriormente fue presidente de la nación, o Pedro Videgain, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que también es conocido porque su nombre es el que lleva el Estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, porque él fue presidente entre los años 1929 y 1930. Entre paréntesis, aguante San Lorenzo. Además de varios sindicalistas y dirigentes opositores a los gobiernos de turno. Pero ¿qué pasó? Que el 21 de marzo de 1947, Roberto Petinato, no el músico, sino su padre, decidió cerrar la prisión. Fue por orden del presidente Juan Domingo Perón, justamente argumentando las condiciones inhumanas de la vida en esa cárcel. Todo el edificio fue trasladado a la Armada Argentina y en 1994 una asociación civil de Ushuaia consiguió que la Armada devuelva el predio para inaugurar dos museos, el del Presidio y el Marítimo de Ushuaia, que son dos lugares bellísimos. El museo fue declarado monumento histórico por el Congreso Nacional de la Nación. Afortunadamente, uno de los pabellones no fue modificado a lo largo del tiempo y está en sus condiciones naturales. La verdad que el frío que hace ahí adentro es distinto porque ni siquiera las paredes fueron restauradas para soportar la humedad. Pero también ocurrió algo, que en 1960 aparecieron nuevos presos. O sea, una vez que la cárcel ya se había cerrado, el presidente de la República de ese entonces Arturo Frondizi había aprobado por decreto la aplicación del plan Conintes, que había sido ideado durante la presidencia de Perón para habilitar la intervención militar y detener a cualquier disidente político, principalmente huelguista o guerrillero. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron por tres meses a varios detenidos nuevamente a Ushuaia, pero en peores condiciones a las que ya existían. ¿Qué quería decir? Que ahí no había absolutamente nada. Lo llevaban casi para morir porque parecía una heladera industrial. La forma de supervivencia que tuvieron fue más o menos la misma que antes. Ir a cortar leña para poder pasar un poco el frío, pero se bañaban una sola vez por semana con agua helada y a las 10 de la mañana dejaban que los presos salieran del pabellón durante una hora. Podían caminar, pero estaba prohibido conversar con los compañeros. Entonces, Petit Nato cerró en su momento la cárcel, pero no la cerró demasiado que digamos. Ese confinamiento duró finalmente 102 días, cayó una inspección y toda esta idea nueva dejó de existir. Pero hay un preso más que llamó la atención. Como dijimos antes, mientras se construía el penal con la ayuda de los internos, siempre que tuvieran buena conducta, porque existía el riesgo de escaparse, aunque muchos escapaban y los dejaban ir. En total volvían muertos de frío o los encontraban tirados por ahí. Cuando varios iban a talar madera en la construcción en las casas del pueblo, una vez un preso, conocido como Pipo, se escapó junto con otros reclusos cuando iban en el tren al bosque para cortar árboles. En su fuga se fueron hasta las aguas del río Ajej. El río estaba congelado, se quebró y Pipo desapareció. Hoy el río Ajej, que había sido así llamado por los yamanas, los aborígenes oriundos del lugar, es conocido como el río Pipo en honor al preso. Hay algunos guías que dicen que apareció muerto a un costado, otros dicen que no apareció, otros que se escapó. Bueno, son las leyendas propias del lugar. Hoy la cárcel es un hermoso museo. Y fíjense en esa foto, esa es la parte que está original en la época que se construyó y el que está saliendo de esa cárcel soy yo, cuando fui a visitar este hermoso museo. Esa es la cárcel de Ushuaia, una de las más importantes de la historia argentina, que hoy es un museo, pero sin dudas marcó un antes y un después en la historia carcelaria de nuestro país. Bueno, como dije antes, tuve la posibilidad de visitarlo. Es un lugar hermoso, muy cargado de historia. Está muy bien organizado todo lo que es la visita guiada al museo y demás. Hay estatuas de los expresos. Bueno, si alguna vez anda por Ushuaia, es un recorrido obligado. Saludos a toda la gente de Tierra del Fuego y nos vemos en el próximo vídeo.